Uy, compañero, madre mía, esto está facilito, facilito, eh Victoria Absurta Una máquina, ¿una máquina de azar? No, una máquina arcade Ah, vale, vale, vale Lo traducen mal, lo traducen mal, vale Pues arcilla, dirás, ¿por qué? Porque arcilla negrilla Alegra la colilla Vale, cogemos y hacemos esto Bueno Creo que ese es un buen color Sí, 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 sí Bueno, si aquí, mira, espera, 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 está bien Esto es para el borde, está guay, está bien ¿Ves lo que podríamos hacer? O sea, ¿vamos a hacer una máquina recreativa o vamos a hacer varias? Una, una, una Necesito lana negra Vale, vas a flipar, Willy, esto de verdad que se me da genial Vale, ¿qué hago por los lados? Voy a hacer un niño jugando, ¿vale? Vale, vale, haz un niño jugando Vale, perfecto, mira, esto va a estar mirando para allá ¿Me explico? ¿Sabes? Entonces haz un niño justo enfrente Que esté jugando Vale El niño ha de ser alto, ¿eh, Willy? Vale, define alto Pues mira, la altura Eh, hasta aquí Aquí va a estar los mandos Para que tengas la idea Vale, vale, pues sí, sí, es alto, sí O sea, es un niño bien estirado, ¿sabes? Que digas, madre mía Porque esto va a ser la construcción donde lo petemos Lo vamos... Es que lo vamos a petar A petar Madre mía, me está entrando el sol por la ventana, Willy Me está cegando, ¿no? Vale, esto por aquí Pues muy bien Perfecto Vale, vale, vale Lo estás gozando, ¿no? Lo estás viendo cómo va esto Estoy viendo que esto, sí Que el niño me está haciendo un poco rollizo No pasa nada Porque el niño es mejor que esté así, ¿sabes? Llenito Porque eso significa que come bien ¿Sabes? Sí, sí, que no pasa hambre Pero lo que pasa es que Gastamos más loques y más tiempo Da igual, da igual Pero si tiempo es lo que nos sobra Y lo que nos falta, ¿sabes qué es? Vale, ¿por qué hemos sobrado? Pues nada No nos falta nada Porque nos sobra tiempo Y creatividad Vale, crack Estoy motivado Vale, esto por aquí Perfecto Y esto por aquí Madre mía Vale, vale Ahí lo llevas Nano, he terminado ¿Ves que vas a terminar? He terminado de hacer lo básico Ahora nos queda la caja La caja Vale, vale, vale Porque es una máquina arcade, ¿sabes? Arcade machine Ya sabes cómo es Vale, Willy Yo además ¿Sabes que de pequeño iba? ¿Tú por qué no te pilló? Vamos, queda Sí, sí, calla, calla A ti no te pilló la época Pero a mí sí, Willy Y yo me iba con mi abuelo A las arcades estas Y me daba 100 pesetas Para jugar ¿A los recreativos? Sí, 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 sí Había sitios de esos, tío ¿Sabes que nunca fui a un recreativo? Claro, porque no te pilló Era muy jovencito Yo que soy más mayor Yo que tengo mis años Podría ser tu padre, Willy Pues sí Vale, esto por aquí Anda, anda, tira por ahí, chaval Soy tu padre, chaval Y vamos Me da algo Vale, esto por aquí Perfecto Ahí lo llevas Con todo mi cariño Al padre de Willy, por cierto Vale Esto por esta zona Que mira lo que he tenido que aguantar Vale Y esto así Perfecto Madre mía Lo estás viendo, ¿no? Y es que me ha quedado esto que vamos Vale ¿Y por qué un niño y no una niña? Pregunto Bueno, pues la... Sí, sí Pues porque a todos me han dicho que haga un niño Que sea una niña ¿Sabes? Para que no parezca Que siempre luego dicen No, es que solo los niños juegan a las Arcade Machine No, también las niñas Vale Ahí lo llevas ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo al ver esto? Fuh, tío Sorprendidísimo Vale Piedra luminosa Vale, necesito piedra luminosa Para iluminar Evidentemente, si no, ¿para qué sería? Melena tiene la niña, ¿eh? Que melena tiene la niña Vale, 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 Willy Lo estás viendo aquí, ¿no? Estás visualizando el concepto de lo que estoy haciendo Lo estoy visualizando, la verdad Vale, esto por aquí Perfecto Esto por acá Madre mía Te estás quedando loco Pues ya está Si he hecho aquí a la niña Mira, la miro, la miro Vale La miro, la miro Increíble Madre mía, cómo mola Vale, ahora necesitamos Eh, cristal Cristal Por ejemplo, así Grisáceo, agua de blanco Eh, y necesito, Willy, ¿sabes qué? ¿Sí? Eh, necesito que Nada de colores Que, que, que hagas Mmm, sí Vale, en fin Nada, vale Haz tú el interior Y luego lo cubro yo Voy a ir haciendo aquí los joystick Alfombra Vale, 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 vale Bueno, te iba a decir que iba a hacer los joystick Vale, pues nada Sí, hazlo, hazlo Pero si ya no puedo Vale, esto lo iba a hacer con En joystick solo hay uno, ¿no? Vale, sí, lo hago aquí Ahora, ya está, solucionado Vale, Willy Tal y como está Ahora, lo de dentro Si quieres hacer ahí un dibujito lo que sea dentro Y yo voy a hacer la parte de fuera Vale, que hago un dibujito dentro, claro Vale, 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 vale Está quedando fantástico Espectacular está quedando esto, eh Willy, te lo digo Lo está quedando, la verdad Aquí no nos vamos a engañar ninguno, ¿verdad? Vale, esto, esto puede ser una victoria, eh Te lo digo, fuera de bromas Y ahora necesitamos los típicos botones de la máquina arcade Los botones que hay por los lados Botones Porque va a tener formas bonitas, ¿sabes? Esto no es una máquina arcade cualquiera Que somos parguelitas Pues no lo hacemos Vale, madre mía Una máquina arcade que parece futurística Vale, y ahora por aquí Más botones Porque esta es de, ¿sabes qué juego va a ser? El Snake No, va a ser el Space Invaders Mmm Pues Snake, pues a Snake, Snake, mira mejor Claro, claro, es una cosa verde Madre mía, Willy Lo, el cristal negro no lo pillo, vale Pues porque el cristal negro es el fondo del Snake Vale, y ahora tranquilo, cristal blanco Cristal, no, cristal normal Yo creo Para esto, no, cristal blanco Va a quedar más bonito Pero que no toquen nada Pero que hace Lo vas a dejar así Ah, lo vas a poner negro el cristal Si, todo menos el, el Una parte blanca que es lo que se está comiendo el Snake Vale, perfecto Y ahora en la parte superior Estoy por subir un poquito más esto Para que quede más bonito Ahí aquí vas a poner en plan Snake, ¿no? Genial ¿Cómo? Vas a poner en plan el, el juego ¿Dónde lo vas a poner? Vale, vale Pues si lo quieres poner, ponlo Vale, de momento esto estaría así Tal que así Perfecto Y si acaso uno el bordecito ¡Bum! Vale Losas Vale Podría hacer una S, ¿no? De Snake Losas ¿No se puede poner losa morada? Oh, chaval No te dejan usar todavía bloques de la nueva versión, tío Que, 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 que mal Vale Pues ponemos Que se yo Los atestas Perfecto Para que sea como futurista, ¿sabes? Porque en esa época Tú lo que ibas a jugar A lo más moderno, ¿sabes? Y lo más moderno era esta máquina que tenemos aquí Vale, perfecto Esta máquina lo petaba, ¿no? Para cuando te la joven Lo petaba, tío Bueno Este en concreto no, ¿sabes? Ostras, aquí falta como un bloques Vale Este en concreto no Pero yo jugaba mucho al Street Fighter y cosas así, ¿sabes? De lucha Eran más míos Claro Esto es un guerrero Claro Eso, por aquí Y mi abuelo me daba por el directo y me decía Mira una tontería, ¿eh? Te doy la cien pesetas y gácete lo que quieras Y me la gastaba en eso Vale, Willy Madre mía, que ma... Ostras, chaval Ese toque ha sido genial Vale, Willy Vale, vale, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos Madre mía Va a unas prisas Ostras Ahí Vale, ¡Woo! ¡Qué bien el lateral! Vale, es que ahí la liada un poquito te la ha jugado ¡Oh! ¡Oh! Pues mira Yo la veo original La voy a botar un... Detre, esta es muy buena, ¿eh? Pues mira, un bien Vaya, pues un ok Mira, el típico... Comecocos extraño Pues ok Está muy bien, ¿eh? Claro, sí Bueno, está un ok, está un ok Tampoco no lo sé ¡Hola! Eh... Espera, espera, espera A ver, aquí son como dos cosas, ¿no? Vale, esto también es un ok ¡Aaah! Esta es un poquito feita Este intenta hacer lo que hemos hecho nosotros Pero en plan cutrecillo Claro, pero no Es que mira Estras, por ejemplo, en una esquina Vale, pero este, por ejemplo A comparación, es un poco caquita Caquita, ¿no? Porque, es decir... Es decir, ni el joystick tiene el tamaño adecuado Uy, aquí había... ¿Cómo que se... ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Este intenta hacer lo que no... Mira, un ok Y voy a ser buena gente Es decir, ahí estamos O sea, aunque luego la gente... Mira, un ok Aunque luego la gente no es buena persona con nosotros Nosotros somos buenos con ellos ¡Oh, madre mía! Y esto es una caquita ¿Por qué? Porque intenta hacerlo súper grande Y se ha quedado a meter Sí, esta caquita Vale, es... Bueno... Un ok Sí, bueno, es como la típica máquina Lo que disparaba Y... El Pac-Man No, el... No, no El... El Panj El Panj ¿Tú has jugado hasta el Panj? Uy, esto también ¡Caca, ¿no? Sí Súper caquita Está venido arriba, ¿no? Es decir, que estaba bien el concepto que intento hacer Pero... Se la han jugado un poco Mira, esta sí que mola Este es un ok Este es un ok Y te anda bien, ¿eh? ¿En serio? Ok, ok Está vacía, vale Sí, no tiene ahí Y el joystick es súper feo Yo le he dado un ok, ¿eh? ¡Caquita! Pues... Espérate, espérate Que igual... No, no, caquita No pillo el concepto para nada Es decir... ¡Atento! ¡Oh! ¡Pixel art del día! Pues pixel art no, amigo ¿Sabes? Igual que votamos... Súper caquita Súper caquita Pixel art no queremos ¡Oh! ¡Qué guapa, chaval! Aquí está jugando esta niña Al Pac-Man Al Snake Al Snake, perdón Lo está jugando Atento ¿Qué es esto? Uy, muy típico Cuando... Parece una tele, ¿no? Un ok Yo voy a ser buena gente Voy de buena persona hoy por la vida Vale, venga, ok ¡Vamos! ¡Si es que estaba clarísimo! ¡Gigi! Pues claro que sí Le vamos a decir que también a ellos Pues sí, pues sí Pues nos lo merecemos Nos lo merecemos Pues sí ¡Una casa medieval! Si es que parece que esto está hecho para mí, macho Vale, atento Estás en tu salsa, ¿eh? Vale, ¿la tienes en la cabeza? Bueno, no Pero me la voy inventando Vale, necesito losas Eso es Pero... Dime el qué No sé por qué me apetece hacer un molinillo Haz un molino, vale Y necesito escaleras Vale Yo solamente hago un molino O sea, ahora mismo voy a hacer un molino, ¿vale? Vale, Willy Me apetece Ok, haz un molino Eso es muy medieval Vale, esto por aquí Vale, vale Lo tengo ya, ¿eh? Perfecto, perfecto, perfecto Y quiero que esto tenga un concepto Así diferente Vale, que va a estar hasta aquí Genial Y esto por aquí Perfecto Y esta, sí Un molino De hecho, está la distribución de la casa, tío Vale Y ahora aquí detrás Tenemos la típica chimenea Vale, bien Perfecto Vale, lo tenemos todo, ¿eh, Willy? Y la entrada Un poquito Más para acá Así Vale, igual se me ha pido un poco No, no, está bien, está bien Parece compleja Pero no parece muy grande Porque Luego cuando tengas que hacer Todos los ladrillos para arriba Va a ser una locura, ¿eh? Vale, vale, vale Pero eso, sí Esto así Simplemente por dentro Lo vamos a dejar así un poquito hueca Luego si vemos que da tiempo Pues interiorizamos ¿Eh? Vale Ahí, perfecto Madre mía, Willy Igual voy a necesitar ayuda Para cubrir las Todas las cosas, ¿eh? No sé yo Si esto voy a poder hacerlo solo, Willy Vale, vale Voy para allá Se me ha ido un poquito de las manos Es que cuando me dicen casa, ¿sabes? Me pongo aquí todo emocionado Y ya, para ahí, vámonos Vale, esto así Perfecto Vale, esto va a ir por aquí ¿Has visto qué distribución más buena tengo, tío? Pues si yo, es que según he visto el nombre El título, digo, ya está La casa de Vegetta La medievalgeta Vale, esto por aquí Bien, 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 bien Lo estoy mirando, ¿eh? Lo estoy viendo, lo estoy viendo Vale Puerta Yo tardo un segundo, ¿eh? Vale, yo casi estoy yo también aquí Y la puerta tiene que ser aquí en el centro, tío Vale Ahí lo llevas Perfecto Bueno, pues más o menos lo tengo Eh, lo que quiero hacer esta vez son tejados, Willy ¿Tejados? ¿Pero cómo quieres que...? Sí, 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 se puede, se puede, se puede Me caso, me caso ¿Cuánto me queda? Vale, cinco minutos todavía Uf, chaval, es que una casa en cinco minutos Flipas Es complicado, es complicado Vale, voy para allá Vale Yo he hecho lo que tenía que hacer Que era mi este de heno Vale, ha quedado genial, ¿eh? Vale, esto así Perfecto Perfecto Ahí lo llevas Y esto por esta zona Genial Tenemos la entradilla Además quiero el típico Porsche ¿Sí? Sí, sí, sí Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Vale, esto así Perfecto Y faltan los palos Para completar el Porsche Ahora luego Vale, ¿cuál va a ser la puerta? Vale ¿Cómo? La puerta está ya hecha, Willy Vale, ¿y vas a utilizar este suelo? Sí, sí El suelo es lo de menos Willy, lo que necesito Es que cubras Por dentro de las paredes Que están construidas, ¿sabes? Y que decores el interior El interior es todo tuyo Vale, con camas y demás Cocina y esas cosas Vale Vale, perfecto Lo tenemos, ¿eh? Vale, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Necesitamos suelo en el suelo Vale, necesitamos vallas Perfecto Las tengo aquí Que voy a hacer de estas Bien, 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 bien Pinta muy bien Se puede entrar, ¿no? Eh, bueno, no necesariamente Madre mía Estoy ciego Vale, esto así Perfecto Y esto para acá A lo mejor No que se pueda entrar Pero que sí que se vea desde dentro Vale, si tú piensas que va a tener Va a tener también ahora ventanas Sí, sí, cristal Va a tener aquí una ventanita Perfecto, ahí Para que te hagas la idea Otra ventana, si acaso, a este lado Bien Eh, una pequeñita aquí detrás Perfecto Y ya por último Y ya por último El suelo A este lado Genial Vale, Willy Lo tenemos más o menos, eh Fuera de bromas Está quedando muy chula Y ahora faltaría todo el techo Que lo voy a ir haciendo ya Que va a ser como piramidal Pero es que luego le voy a poner los Las escaleras Y va a quedar muy bonito, creo yo Vale, me parece bien Lo estoy viendo ya claro, eh Madre mía, chaval Madre mía Esto es un no parar Esto la gente Cuando No paramos No paramos Cuando vea esto Va a decir en serio Dice Joder, estos tíos Se les ha pirado mucho, eh A ver, pero yo he llegado a un punto Sinceramente En los vídeos estos Donde quiero que la gente puntúe Es decir Que, que Los suscriptores puntúen, ¿sabes? No No nos vale Ya es tarde, Willy Vale, entonces esto por aquí Perfecto Porque aquí no da tiempo, macho Y esto así Perfecto, perfecto, perfecto Entonces yo quiero que la gente vote Porque muchas veces Hacemos construcciones de la leche Y tenemos puntuaciones muy malas Pero es que no entendemos por qué Verdad que la gente Si, simple Es decir, porque como hay mucha gente votando Cuando ven Si se meten varios amigos Pues Se enfadan entre ellos En plan de Ah, pues esta construcción Es demasiado guay Pues nada Quieren que ganen unos Entonces votan mal al resto Y nosotros somos el resto Y pillamos Vale Vale, esto así Perfecto Vale, ¿cómo lo llevas? Bien, mira, mira por fuera Estoy ya decorando Genial, genial, genial Genial Chaval, qué bonito Qué bonito, Willy Esto va a quedar bien Lo único que no veo Es la zona del Porsche Que a lo mejor nos la jugamos ahí, eh No, no, no El cristal, el cristal Falta el cristal, Willy Para ventanas Más no puedo hacer ahora mismo Vale, ahí estamos Oye, qué casita más chula, ¿sabes? En plan coquetilla además Pues sí, no nos vamos a engañar Vale, esto por aquí Perfecto Ahí lo llevas Y esto por este lado Madre mía Qué detallitos pequeñitos tiene Pero que hacen de esto algo súper bonito Vale, genial Willy, lo tenemos, eh Fuera de bromas Lo tenemos Pues lo tenemos Vale, nos había falta como Una puerta Que la voy a hacer ahora Pilla la puerta si quieres El cristal de la ventana Todavía no, ¿no? ¿Qué cristal lo haces tú? O lo hago yo Vale, vale, lo hago yo ahora Vale, perfecto Está cubierto todo el techo Eh, cristal Cristal Deprisa, 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 deprisa Madre mía Me pongo muy nervioso Cuando son casas de estas Porque es que tienes que ir a toda la leche Vale, esto así Falta más Ostras, ostras El tiempo, el tiempo, el tiempo Tiempo Vale, vale, vale Las, eh Necesito vallas para los lados Vale, para los laterales Oh, muy buenas las escaleras del principio, eh Y ahora falta la ¿Y me va? Sí, sí, sí Aquí este toque de valla Le queda muy bonito Le da un toque muy bonito Por los laterales En plan, como si se estuviese sosteniendo la casa así Vale, genial, genial, genial Y por este lado Quitamos la amapola de Willy Bien Estaría súper bonito que fuese de noche Pero ya no, no da tiempo A poner toda la iluminación nocturna Sí, sí, la he puesto ya ¿Has puesto iluminación nocturna? Sí, no por dentro, pero sí Ostras, tío, qué pasada Vale Eh, por fuera no veo iluminación Ah, ostras, sí, sí la veo, vale Por los árboles también, eh Eh, esto Las seis No Las nueve van a ser Vale, vale Ostras, chaval Ostras, chaval Típica casita Súper acogedora Oye, en serio No ha quedado nada mal, eh Madre mía, yo he iluminado por dentro también Guapísimo, Willy Vale, vale Esta no Esta lo has petado en esta, eh De verdad Esto Pues bueno Un ok Porque está Bueno, está ok La típica A ver, pero dentro no hay nada ¿Sabes? Está dentro Madre mía La primera súper caca del día A ver, yo le voy a dar caquita Es decir, no tiene techo No tiene nada Aquí yo creo que Súper caca Encima no están ni centrados los asientos Ya, bueno, es un poco extraño Vale, atento a esta Le voy a dar un ok Por ser buena gente ¿Ya está terminada? Ya, pero yo qué sé Por ser buena persona Vale, a ver esto Eh, un ok Que me gusta mucho el rollo, eh Sí Se puede entrar Madre mía No dejan entrar, macho Vale Uy, esa es una caca Sí, es un poquito Es un establo más que Y más que nada A ver, es una caquita Es decir, que Que no ha puesto el vuelo siquiera De vago, eso Cuando no, no Es que ni te he hecho, tío Y el de interior estaba, tío Ni suelo tampoco Yo qué sé, ok No sé Es decir, por ser Para hacer las cosas bien, ok ¿Sabes? Yo qué sé Uy, se han jugado con un establo Ojo, este es que no me gusta nada, tío Es decir, caquita Es decir, cuando no, no Es que ni casa ni en nada Atento, que esta puede ser interesante Bueno, han hecho lo que han pedido, eh Mira, esta sí es un ok A ver, por dentro no hay nada Hay un pozo al lado Por dentro no hay gran cosa Pero, ostras, y esto, tío Vale, esto es una caquita O sea, esto no hay por dónde pillarlo El suelo con lana O sea, que han visto aquí con... Sí, de medieval tiene poco Eh... Ok Ok, porque... Mira, está decorada por dentro Sí, es lo que quiero decir Porque por dentro, por lo menos, está decorada Vale Y esta... Igual, no... Ojo, por dentro a lo mejor hay algo Ok, sí, hay como una caja de música Y... Está bien Madre mía ¡Woooh! Esta sí Esto... No me... Es muy bonita, eh Fuera de bromas Por dentro se ve... Increíble Yo creo que es muy bonita Vale Y esto... Porque dura muy poco la nuestra, ¿no? Sí, 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 sí Esto, caquita Esto no hay por dónde pillarlo, ¿no? ¡Eh! No me lo creo, tío Y esto que... Pero si esto está vacío No tiene ni suelo No me lo creo Madre mía ¡Qué tongo! ¡Que la gente ponga en los comentarios ¿Qué piensa?